El próximo 10 de julio iniciará el sueño para nuestros atletas, para 522 guerreros liderados por el jefe de misión Mario García de la Torre, conquistar por primera vez la fiesta deportiva panamericana en Toronto, el frente de batalla de la décimo séptima justa de las Américas, una competencia en la que México siempre ha sido uno de los principales protagonistas desde la primera cita en Buenos Aires 1951. Históricamente nuestros connacionales han subido en 917 ocasiones al podio con 199 preseas áureas, 259 en segundo sitio y 459 bronceadas. En Guadalajara 2011 el contingente azteca se ubicó en la cuarta posición del medallero con un total de 133 preseas, de las cuales 42 fueron de oro, 41 de plata y 50 de bronce, fue su mayor cosecha, su mejor actuación, aunque en 1955 cuando los juegos se celebraron por primera vez en la Ciudad de México, ocupó por única ocasión el tercer escaño por detrás de Estados Unidos y Argentina. Y haciendo referencia a la cosecha de medallas, la baja californiana Paula Espinosa se ha colgado un total de 10 metales, 6 de oro, 3 de plata y una de bronce a lo largo de tres ediciones, por lo que esta será la cuarta en la que espera continuar incrementando su palmarés panamericano. Rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 para México al Día, Eduardo Gaitán.